Hola, mi nombre es Luana Fara, directora de Sacred Self School of Yoga, y quiero invitarte al curso de los cinco principios biomecánicos de la práctica y enseñanza del asana. Este es un curso enfocado para profesores y para practicantes comprometidos y dedicados que ya tienen una práctica estable, sí, una práctica dedicada. En este curso vamos a cubrir, sí, estos cinco principios que a lo largo de los años he ido desarrollando y refinando, por medio de los cuales podemos encontrar una práctica no solamente avanzada en términos de complejidad articular, sino más bien una práctica avanzada en términos de percepción del cuerpo propio, de encontrar espacio y salud en cada una de las posturas, en la práctica de una forma integral. Este curso tiene una duración de siete horas en total, y va a tener seis módulos más una sesión de una hora de preguntas y respuestas. Además, con este curso obtienes un folleto en PDF, en el cual puedes consultar también toda la parte teórica, todos los fundamentos de los principios que vamos a estudiar a lo largo del curso. Cuando termines este curso, vas a empezar a profundizar en tu práctica y te vas a dar cuenta de qué tantos espacios en tu cuerpo existían que no conocías, músculos que quizás nunca habías accesado. Tu práctica va a dar un salto cuántico, no solamente a nivel físico, sino a nivel energético. Te invito a que te registres a este curso, puedes visitar www.sacredselfschoolofyoga.com y buscar en la sección de cursos online, el curso de los cinco principios biomecánicos. Y ahí puedes no solamente encontrar toda la información de los contenidos del curso, sino que ahí puedes también registrarte. Muchas gracias. Namasté.